¿Quieres papa? Recoge, recoge esa huevada Ya, está bien, está bien ¿Qué cosa? No, pues ya, ya, ya Ok, ya ¿Quieres papa? Ah, sí, sí, ¿Quieres papa? Recoge, recoge la papa, mamá Bueno, ahí mismo donde la pusiste ¿Quieres papa? ¿Quieres papa? No, 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 no ¿Quieres papa ahí? Tú no hay más, busquame una lupa, busquame una lupa Oye, ¿es ahí papa ahí? ¿Qué pasó? Bailen ¿Ah? ¡Miau! Un saludo acá para la gente A los Ñegos Flo, vean acá Si quieres grabme, pásame